Aleluya Señor, déjame llorar, gracias Padre mío, ayúdame. Hay momentos que luchan el sol, momentos que prueban, ayúdame, déjame llorar. Déjame llorar, déjame llorar, en tus brazos yo, déjame llorar, déjame llorar, en tus brazos yo. Sólo tú, sólo tú, sabes lo que estoy pasando, sólo tú, sólo tú, tú eres grande, sabes lo que estoy pasando, tú eres poderoso. Aleluya Señor, déjame llorar, gracias Padre mío, ayúdame. Aleluya Señor, déjame llorar, gracias Padre mío, ayúdame llorar, gracias Padre mío, ayúdame llorar. Jesús, ayúdame a seguir adelante, yo quiero llegar hasta la meta. Jesús, ayúdame llorar, gracias Padre mío, ayúdame llorar, gracias Padre mío, ayúdame llorar. Jesús, ayúdame llorar, gracias Padre mío, ayúdame llorar, gracias Padre mío, ayúdame llorar. Déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar, en tus brazos, mi Dios, solo tú, solo tú, sabes lo que estoy pasando. Solo tú, solo tú, sabes lo que estoy pasando, en el santo, a ti me quedo, a ti me quedo, a ti me quedo, a ti me quedo, Jesús, mis hermanos, sáname llorar, lo que sientes todo el malo, sáname llorar, Dios está contigo, sáname llorar, todos los días, sáname llorar, el momento se prueba, el momento de luchar. Jesús, el amor de Cristo, cuando te tiene la capacidad, sienta lo que se ha hecho, Dios. Ayúdame Espíritu Santo Aleluya 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 Aleluya